Hola mis niñas, ¿cómo están? Yo sé que están emocionadas porque van a saber cuáles son los secretos mágicos para eliminar la celulitis. Alguna vez dije este secreto mágico en mi live de Facebook y varias chicas ya me dijeron que lo han probado y que están maravilladas. Yo personalmente estoy maravillada, es uno de mis productos favoritos, ojos cerrados, recomendado y si de verdad con nada se les quita la celulitis, las invito a que vean este videíto que les va a encantar. Bueno y pues no hay como muchos secretos, todos sabemos que la celulitis pues es una cuestión hormonal, es falta de tomar agua, es grasa acumulada, pero a veces es muy difícil de verdad, muy difícil quitar la celulitis y pues yo, la verdad es que yo nunca he sido como muy arriba de peso, pero sin embargo yo llegué a pesar 42 kilos, se los juro y soy alta y de todas formas yo tenía celulitis con nada, lograba quitar la celulitis. Y pues un día mi hermana, vi a mi hermana que tenía unas piernas hermosas sin nada de celulitis y le dije ¿qué demonios te hiciste? Yo necesito saber cómo quitarme la celulitis, obviamente ya hace mucho ejercicio, ya hace dietas, ya hace estas cosas, pero ya me dijo es mi secreto, no se lo digas a nadie y pues básicamente decidí decirlo aquí en el videíto de YouTube, hermanita Sandra, te amo, pero no vas a hacer felices a muchas mujeres porque yo ya los probé, se los juro, chicas, se los prometo, que yo a la semana, de verdad, a la semana de que yo empecé a usar esta crema, desaparecieron mis celulitis. Entonces, esta crema de Vichy, celu de stock, de Vichy, que la pueden conseguir en las farmacias dermatológicas, yo la compré en una farmacia aquí en Guadalajara, en Plaza del Sol, que se llama Derma. No saben, es maravillosa, me parece que cuesta como 580 pesos, hay varios productos de esta misma línea, un suero y hay varias cosas, pero yo lo que les recomiendo, no necesitan gastar más, solamente es este producto. Se lo ponen por la mañana, por la noche, después de bañarse, obvio en la noche si no se bañan, pues se lo ponen todos los días antes de dormir y les prometo que les quita la celulitis. Yo a la semana yo noté los resultados y dije, ah, ¿qué onda? O sea, ya no tengo celulitis, pero lo seguí usando a los 15 días de verdad, ya no tenía celulitis. Y luego fui a probarme ropa, fui a comprar ropa a una tienda y me puse un short y una señora me dijo, ay, qué bonitas piernas tienes. Y cuando me dijo eso, le dije, oh, es por mi crema de celulitis. Se los juro, chicas, que esta cosa es una maravilla de la naturaleza para todas las que hemos sufrido y batallado de celulitis. Pues la solución, desde luego, ya lo sabemos, hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua, no hay que tomar tantos refrescos, este, pero si quieren resultados rápidos en 15 días porque se van a ir a la playa y no quieren tener celulitis, pues este producto sin duda alguna es la opción. Aparte, se mantiene, yo, yo, este, se me quitaron la celulitis en un 90% y lo he dejado de usar por semanas y luego lo vuelvo a usar y sigue teniendo el mismo efecto. Así que, súper recomendable. Espero que les haya gustado, chicas, si les gustan estos tips y estos consejitos y estos videitos, pues las invito a que me vean en mis lives de Facebook, mis redes sociales, Instagram, Snapchat y Facebook. Les mando un besote, chicas, si les gusta, por fin, denle like, suscríbanse y compártanme.